de la app, de la app que está utilizándose en el ITA y vamos a ver de qué se trata, para qué sirve y otros temas más aquí en cabina. Y también hablaremos de las próximas elecciones en Tlaquepaque que serán el próximo 21 de noviembre. Son las nueve con seis minutos. Iniciamos esto a Escaracara. Noticia, análisis y debate. Eso es Caracara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha a Caracara. Caracara, la entrevista. Así es, esto es Caracara. Muy buenos días a todos a través del 91.5 de FM. Les agradecemos que estén con nosotros en esta frecuencia y también a través de nuestras redes sociales. Así que pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. ¿Y qué más tenemos para todos ustedes? Son tantas las redes sociales. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter. Twitter, una de las principales herramientas que tenemos para ti aquí en Zona 3. Vamos entonces, como comentábamos al inicio de este espacio, a platicar sobre esta plataforma, esta app que desarrolló la iniciativa COST para el seguimiento más puntual de las obras públicas. Y para ello nos acompaña aquí en cabina Cintia Cantero Pacheco, presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, gracias, Laura. Es un gusto estar aquí en Zona 3 contigo y con tu auditorio. Pues a nosotros también nos agrada muchísimo que estés aquí platicándonos sobre esta app, pero me gustaría que primero nos hicieras un panorama general de lo que se hace en el ITEI. ¿Cuáles son las opciones? Sí, bueno, el Instituto de Transparencia es esta institución que garantiza que los ciudadanos tengan acceso a la información pública, que está en poder de todas las autoridades. Es una obligación de las autoridades entregar información pública, pero además transparentar de manera oficiosa su función, es decir, generar apertura institucional. Y por supuesto, otra de las obligaciones que es la rendición de cuentas. El Instituto de Transparencia es vigilante de estas responsabilidades que tienen cada una de las autoridades. En Jalisco tenemos un universo de 504 autoridades a quienes vigilar, a quienes exigirles rendición de cuentas, a quienes solicitarles información y también solicitar que protejan nuestros datos personales. El ITEI es el órgano garante de transparencia, de acceso a la información, de protección de datos personales y busca generar esta rendición de cuentas por parte de las autoridades en el Estado. Y bueno, pues básicamente nuestro quehacer institucional se basa en ser este mediador entre la autoridad y el ciudadano para que esto ocurra. Por lo tanto, cualquier persona que tenga interés en conocer, arrojar cualquier dato que tenga cualquier institución o cualquier funcionario, ahí podemos acceder. Sí, definitivamente el acceso a la información se ejerce a través de solicitudes de información que tiene o que puede hacer el ciudadano y lo actualmente se puede hacer de manera muy sencilla, dándose de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia. Puede ser, se da de alta en esta plataforma y puede solicitar información a cualquier autoridad desde esta plataforma en el país. En Jalisco son aproximadamente 8 mil autoridades las que están registradas y bueno, de estas 8 mil en Jalisco son 504 a quienes se encuentran actualmente en la plataforma y el ciudadano de manera completamente fácil, sencilla, gratuita, puede solicitar información incluso con un solo clic a 32 solicitudes al mismo tiempo. Básicamente, el solicitar información no necesita identificación, el ciudadano no tiene que decir para qué quiere esa información, para qué le está pidiendo, sino simplemente pedirla y le tiene que llegar en Jalisco en el octavo día. Ahora que entró este cambio de administración, ¿ya están registrados todos los funcionarios? Pues absolutamente todas las autoridades están en esta plataforma, ya existe un proceso aproximadamente de casi cinco años en que las autoridades están registradas en esta plataforma y bueno, ha tenido mejorías la plataforma porque evidentemente es un mundo de autoridades y de información o de archivos públicos que se encuentran depositados en la misma y por lo tanto, pues es necesario que tenga actualizaciones y que tenga mantenimiento. Sin embargo, hasta hace un mes teníamos dos sistemas electrónicos en los cuales el ciudadano portía a pedir información, uno era el sistema Infomex Jalisco y el otro era la Plataforma Nacional de Transparencia. Hoy en día solamente existe la Plataforma Nacional de Transparencia, lo cual facilita el acceso a la información porque ya no hay que acudir a dos sistemas o dos formas de hacerlo, sino que es una sola vía y los estándares de cumplimiento pues se han incrementado. Es decir, las autoridades en Jalisco cada vez atienden de mejor manera las solicitudes de información y en caso de que el ciudadano no esté de acuerdo con lo que la autoridad contestó o que la autoridad haya sido omisa en responder, en automático en la plataforma puede continuar con el proceso presentando un recurso, es decir, una queja ante el ITEI, la cual pues ya el ITEI entra en funciones y requiere a la autoridad y en ese sentido si no lo hace, pues básicamente nosotros determinamos una serie de sanciones para la autoridad hasta que le entregue la información al ciudadano. Ok, entonces todos tenemos acceso. Ahora pláticanos de esta nueva aplicación en qué consiste o en qué viene a abonar para el ITEI. Sí, el Instituto de Transparencia, junto con el gobierno del estado y algunos ayuntamientos, el pasado viernes 29 lanzamos la aplicación móvil COST Jalisco y en este sentido les platico qué es COST. COST es una iniciativa internacional de transparencia en infraestructura y obra pública que nació en el Reino Unido en el 2012 y Jalisco la adoptó en el 2019. Es decir, llevamos a cabo hace dos años un lanzamiento de que nos incorporábamos en esta iniciativa que tiene como propósito transparentar al 100% todo el ciclo de un proyecto de obra pública. Desde su concepción, es decir, desde lo que es la planeación, los proyectos ejecutivos, los permisos y licencias que implica el desarrollar esa obra pública y los contratos, el proceso de licitación, a quién se le adjudica, cuál es esa empresa adjudicada, los tiempos de la obra y hasta su conclusión. El pago, a quién se le pagó, cuánto se le pagó. Es decir, toda la información relativa con un proyecto de obra, la plataforma lo que hace es visibilizarla en datos abiertos para que esté completamente disponible para la sociedad. Nos incorporamos a esta iniciativa hace dos años y en este año, en el 2020, en marzo, en el 2021, en marzo, dimos a conocer el lanzamiento de la plataforma. Ya tenemos una plataforma en Jalisco que se llama COST Jalisco, en la cual cualquier ciudadano puede ver todos los proyectos de obra que se encuentran actualmente depositados por parte del gobierno del estado y de los ayuntamientos de Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco y Tonalá. Sin embargo, fue o ha sido un proyecto piloto. La intención es que esta plataforma o la información que tiene esta plataforma vaya creciendo en número de obras y, por supuesto, que la sociedad se apropie de la plataforma porque está hecha para que la sociedad la lea, para que la sociedad la consulte, para que la sociedad conozca qué es lo que se está haciendo de manera completamente desglosada, georreferenciada, en datos abiertos, ordenada cada una de las obras. Quiero decirles que esta obra actualmente, esta plataforma, tiene la información de 200 obras ya cargadas al 100%, insisto, desde el inicio hasta la conclusión, en caso de que ya estén concluidas. Y también estas obras que se están realizando actualmente y que están cargadas en esa plataforma ascienden a más de 11 mil millones de pesos, lo cual representa un ejercicio de rendición de cuentas por parte de las autoridades muy importantes porque en los proyectos de obra pública es cuando generalmente los ciudadanos no encontramos acceso a esa información. En este sentido, la obra, la, perdón, la plataforma lo que hace es transparentar al 100% el ciclo de la obra y, pues, que las autoridades, en este caso las que les acabo de comentar, estén rindiendo cuentas prácticamente cotidianamente. Y en este sentido, hace unos días, que fue el viernes, para facilitarle al ciudadano la consulta de esta información, el acceso y la interacción, hicimos el lanzamiento de la aplicación Cost Jalisco. Esta aplicación actualmente ya puede ser descargable a través de Google Play en Android y, en unos días, podrá ser ya también en la tienda de App Store para que sea descargable en Apple. Puede ser consultada la información desde cualquier dispositivo móvil y el ciudadano, escaneándolo con un código QR de algunas obras que ya se encuentran actualmente por parte del gobierno del estado ya con esta aplicación, ya el ciudadano, solamente de ir pasando y escaneando este código QR, puede tener absolutamente el 100% de la información de la obra que se está realizando en ese lugar. Lo cual, pues, le permite al ciudadano, insisto, poder vigilar, poder supervisar, poder ver qué es lo que está haciendo la autoridad. La intención, Laura, es que las obras públicas, todas del gobierno del estado, todas de los ayuntamientos, el día de mañana puedan ser depositadas en esta plataforma de Cost Jalisco, lo cual le va a permitir al ciudadano tener mayor involucramiento en lo que están haciendo sus autoridades. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos para seguir platicando sobre este tema porque ya tengo algunos cuestionamientos. Y regresamos a seguir platicando con Cintia Cantero Pacheco, presidenta del Instituto de Transparencia, me hizo daño al descanso, e información pública de Jalisco. Tus comentarios, 33-18-80-7641 es nuestro WhatsApp y también te lo comentaba a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Esto es Cara a Cara a través del 91.5 de FM. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp, 33-18-80-7641. 91.5 de FM, Zona 3. Pega Duro, apoyando al talento mexicano, presenta. Saúl Canelo Álvarez y Calo de Plan, ya hicieron oficialmente su rival del hotel MGM Grand, cuya arena será sede de la pelea en la que alguno de los dos pudiera ser el primer campeón unificado de los pesos semicompletos este sábado. Y Saúl deja claro que no subestima al estadounidense. Un gran peleador con muchas habilidades, pero sé también lo que yo tengo y por eso estoy confiado, pero no, jamás lo subestimo. Sobre el rin se va a pegar duro y nosotros nos encontramos desde Las Vegas, Nevada. Gracias al apoyo de... En Pegaduro te apoyamos con asesoría especializada para que elijas el producto ideal para tu proyecto. Si vas a aplicar densificador Pegaduro en tu superficie de concreto, recuerda que debes mantener la superficie húmeda por 40 minutos. Búscanos en redes sociales o en Pegaduro.com. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Pegaduro, apoyando al talento mexicano, presentó. Se acerca el Buen Fin y las buenas compras van a estar en Coppel, AppCoppel y Coppel.com. Prepárate para encontrar las mejores ofertas. ¿Buscas una pantalla nueva? ¿Quieres renovar tu sala? Haz todo realidad con las grandes ofertas que tendremos para ti. Este Buen Fin encuentra en Coppel todo lo que buscas y mucho más. ¡Te esperamos! Utiliza tu crédito Coppel y estrena. Mejora tu vida. Coppel. Víjense del 10 al 16 de noviembre de 2021. Esta es una gran oportunidad para hacerlo diferente, porque son autoritarios, prepotentes y se tienen que ir. El PAN sí sabe gobernar y yo sí puedo darle nuevo rumbo a Tlaquepaque. Déjalos que se sigan peleando entre ellos. La decisión es ahora. Rescatemos a Tlaquepaque. Ni Chana ni Juana. Con Chayito, Tlaquepaque sí gana. Este 21 de noviembre, vota por Chayito, candidata a presidenta municipal de Tlaquepaque. Vota PAN. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede venderte la información pública del Estado. Y estamos haciendo hincapié en esta app, esta app que se está apenas implementando y se está dando a conocer y cuáles son las funciones que hay o que podemos acceder con ella. Sobre todo nos comentabas que es la infraestructura. Pero también hace un momentito, ya estábamos durante el corte, yo le preguntaba a Cintia, ¿cuáles son las consultas que más realiza la ciudadanía? Sí, lo que más pregunta la sociedad es relacionado con los contratos, hablando de contrataciones o de licitaciones. Los contratos que realizan las autoridades para hacer compras o para precisamente contratar obra pública. También otra de la información que se pide muy seguido es lo relacionado con los permisos o licencias de uso de suelo, de construcción que autorizan más bien u otorgan los ayuntamientos. Pero en realidad hay una gran diversidad de información pública que se pide a las autoridades desde la Secretaría de Salud, Educación, Seguridad Pública, es de los clientes más frecuentes porque pues básicamente se pide todo lo relacionado con estadísticas, de incluso pues personas desaparecidas, de fosas clandestinas, de armamento, de incluso los policías que tienen aprobado el examen de control y confianza. Son algunas de las temáticas que más pide la sociedad. En temas de la Universidad de Guadalajara, del Hospital Civil de Guadalajara, de temas de la Secretaría del Transporte Público, es decir, todo el tiempo la sociedad está pidiendo. Jalisco es, si no el primero, el segundo estado donde más se pide información pública en el país. Es decir, tenemos una sociedad que le interesa involucrarse, que le interesa estar informado y conoce también el medio de acceso a esa información. Y bueno, pues ya hoy en día tenemos también este universo de autoridades en Jalisco que conocen que tienen esta responsabilidad y que la tienen que atender, ya sea en el plazo de los ocho días que la ley determina, o bien ya cuando el ITEI les requiere, ¿no? Que son unos días después, en cuanto el ciudadano presenta su recurso, su queja. En toda esta información ya nos platicabas al inicio. Yo como ciudadano voy, la consulto y puedo hacer uso para lo que yo necesite. Sí, completamente. La información pública es patrimonio de los ciudadanos, de la sociedad, y en este sentido nos pertenece, es un bien público. Tiene que ser cuidada definitivamente, sobre todo aquella que contiene datos personales, información confidencial, ni las autoridades pueden otorgarla. Es decir, tienen que generar documentos en versión pública cuando los documentos tengan o contengan información relativa a datos personales, porque hay que cuidar la información de carácter personal, ¿no? Todo lo que tenga que ver con nuestra información de nombres, domicilios, teléfonos, patrimonio, al menos de los ciudadanos y que esté en poder de las autoridades, esta información debe de estar resguardada. Un ejemplo muy claro, Laura, una sentencia que emite cualquier juzgador en Jalisco y en todo el país, pues es completamente pública y de acceso público. Sin embargo, en este documento tiene que generarse una versión pública donde se teste, donde se resguarde la información de los, pues en este caso de las personas o nombres que aparezcan ahí, ¿no? Esta información debe de estar guardada, pero el proceso, la toma de decisión, las reflexiones que llevó a cabo el juzgador para emitir o tomar tal decisión, tiene que estar completamente abierta y de acceso a toda la sociedad. Mira, aquí te mando a felicitar ese, Pepe. Felicidades a Cintia. Muchas gracias. Muchas gracias. También, adelante. Sí, perdón, Laura, y decirles de esta aplicación, COST Jalisco, que ya está, ya cualquier ciudadano puede entrar actualmente, la puede descargar y desde este momento ya puede consultar la información de 200 obras. Esto no es menor. Jalisco es el único estado que se encuentra incorporado en esta iniciativa internacional, insisto, al nivel de países, porque 19 países están en esta iniciativa, y es un gran esfuerzo que se ha hecho por parte, evidentemente, de las autoridades participantes, porque es romper paradigmas. Siempre se busca cumplir con lo que la ley de transparencia establece. Sin embargo, esta plataforma muestra información que va mucho más allá de la ley de transparencia. Y esto, insisto, este esfuerzo, que ha sido una suma de trabajo colaborativo entre el ITEI y estas autoridades, pues vale la pena también que el ciudadano lo aproveche, porque a veces se hacen grandes esfuerzos y se quedan ahí. Y bueno, esta plataforma es para el ciudadano, pensada en el ciudadano, en facilitarle esta información, este acceso, y también quiero informarles, Laura, que el viernes se hizo extensiva la invitación a los 125 municipios, así es que esperaríamos que el siguiente año tengamos información, no nada más del gobierno del estado y de algunos municipios de zona metropolitana, sino del interior del estado. Bueno, ya nos están solicitando la liga de esta cuenta, de esta página. Sí, es de Cost Jalisco, en la plataforma es www.costjalisco.org.mx. Y la aplicación, pues es descargarla literalmente en Android, donde les comenté, y en unos días también estar en Apple, es descargarla como aplicación móvil Cost Jalisco. Cost nada más se pone Jalisco. Ya se los estoy compartiendo a través del WhatsApp, y quien que lo solicite con mucho gusto, aquí se los puedo estar compartiendo. Dice por aquí Víctor, buenos días, tengo una duda, es normal. Ah, no, esto tiene que otro gusto. Sí, pero sí, se pregunta, dice, ¿es normal que un vehículo que tiene la leyenda Atención para Víctimas del Transporte Público esté diario por las noches afuera del centro de rehabilitación? Dice, creo que no quisiera saber qué opina Cinti. No entiendo la relación con el tema. Sí. Ojalá y nos pueda explicar bien. Pero se le pudiera preguntar a la institución por qué todos los días está ese vehículo ahí. Exactamente. Eso sí se pudiera generar vía solicitud de información. Bueno, pues nos siguen solicitando el link, yo se los estoy compartiendo. Bueno, y algo más que nos quieras agregar, que ya el tiempo se nos está terminando, Cinti. Sí, pues invitarlos, estamos ya en el cierre de año de estas actividades que se han realizado del Instituto de Transparencia y comentarles eso de que hay ya actualmente un solo medio para pedir información pública, que es la Plataforma Nacional de Transparencia. En este medio, el ciudadano que no reciba la información en Jalisco en el octavo día puede en automático presentar su queja sin salirse de la plataforma. Ahí mismo pide presentar una queja y el ITEI en automático comienza a atender eso para que tenga la información en los siguientes días. Señalarles que Jalisco es de los estados donde más se pregunta, donde las resoluciones del ITEI, es decir, de las quejas, están enfocadas casi en el 90% a favor del ciudadano. Por lo tanto, pues invitarlos a que si una autoridad les niega información, en automático presenten su queja ante el Instituto de Transparencia. Esto es muy importante porque de repente vamos, buscamos la información que queremos y no la encontramos o nos sentimos que se está negando. Entonces, sí hay acciones para poder llegar a la información que estamos buscando. Definitivamente, no nada más de las autoridades en gobierno del estado o en zona metropolitana. Cualquier municipio del interior del estado es sujeto también a obligado a entregar información o rendir cuentas. También los organismos descentralizados del interior del estado y también fideicomisos públicos, partidos políticos, órganos autónomos como el IEPC, el Tribunal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, a cualquier autoridad pública se le puede pedir hoy en día información y pues están obligados a entregarla. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Cintia, y esperamos que no sea la última, que no la primera de muchas. Muchas gracias. No, muchas gracias. Un gusto haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias, Cintia Cantero Pacheco, presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. Vamos a la pausa. Regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Dicen que los niños y las niñas somos... Ustedes sobre las mismas, Carlos. Bueno, las responsabilidades que recaen en el Instituto Nacional Electoral son particularmente de carácter operativo. Recae en el Instituto Nacional Electoral la responsabilidad de terminar los domicilios, donde se instalarán las mesas directivas de casilla. Igualmente le corresponde al Instituto Nacional Electoral disponer del listado nominal para que sea utilizado el día de la jornada electoral. Y, por supuesto, también la designación de los y las funcionarias de casilla, funcionarias de casilla, de tal manera que, pues, la cuestión operativa recae particularmente en el Instituto Nacional Electoral. Así es. También hablaremos de que los días de campaña, ¿a partir de cuándo estamos con ellos iniciando? A partir de hoy se abre el periodo de campaña y lo que serían los tres días anteriores, al día de la elección, será el tiempo de veda, en donde no se permitirán más mensajes de los actores políticos en busca del voto ciudadano. Así que, pues, hoy se abre, por así decirlo, ya el periodo en el cual las candidatas y candidatos, pues, pues, saldrán a las calles, utilizarán sus redes, utilizarán todos los medios que tengan a la mano para solicitar el voto de la ciudadanía de Tlaquipaque. Y yo aprovecho la oportunidad para invitar a todas las ciudadanas y ciudadanos del municipio de Tlaquipaque que sean invitados por el Instituto Nacional Electoral para formar parte de las mares directivas de casilla, pues, yo les pediría que acepten esa invitación que les formula el Instituto Nacional Electoral. Es una elección muy importante, histórica, serán ellas y ellos, los funcionarios de casilla, los que recibirán y contarán los votos de los ciudadanos. Y ellos habrán de plasmar ahí en las actas, al fin de la jornada electoral, pues, cuántos votos obtuvo cada una de las planillas encabezadas por las o los candidatos a las presidencias municipales. Y es que nuestros procesos electorales son procesos ciudadanizados, son los ciudadanos, finalmente nuestros vecinos, quienes viven en nuestra sección electoral, los que desempeñan esta tarea tan importante. Por eso, esta invitación para que participen en este evento, en esta elección, que, pues, es un proceso que se ha prolongado después de un proceso ordinario y que la sala superior determinó que debía nulificarse. En este caso, van a ser entonces los mismos ciudadanos que estuvieron en las pasadas elecciones del 6 de junio. Exactamente. Este es nuestro punto de partida. Los mismos ciudadanos que fueron designados en la pasada jornada electoral del 6 de junio están siendo propuestos y este es nuestro punto de partida para realizar el trabajo que realizamos en cada una de estas etapas, que es notificar en el sentido de que han sido designados y también para que reciban la capacitación, ¿no? ¿Será el mismo número de casillas? Sí, estamos partiendo de un número de 458. Estamos omitiendo una casilla especial que, en este caso, no es necesaria. La teníamos contemplada en ese distrito. De tal manera que nos vamos a quedar con 458 mesas directivas de casillas. Igual van a arrancar... Y es el mismo padrón, ¿eh? Es el mismo listado nominal con el cual vamos a trabajar el día de la jornada electoral, el que tuvo el listado nominal que funcionó el día 6 de junio, bajo la lógica de que será el mismo cuerpo electoral el que estará participando y con el derecho de participar con su voto, de hacer su voto. ¿El arranque es igual? ¿Va a ser a las 8 de la mañana la instalación de casillas? ¿Todo, todo, todo será igual? Son los horarios acostumbrados. A partir de las 7 y media de la mañana podrán armar ahí todos los elementos que se requieren para podernos y poder declararse instalada la jornada electoral o el arranque de la jornada instalada a la casilla a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mira, si te parece, vamos a escuchar este audio que tuvo que ver con la sesión extraordinaria del Instituto Electoral y Participación Ciudadana la noche de anoche, la noche del martes 2 de noviembre, donde el Consejo General aprobó las plantillas de los municipios y plataformas electorales para la elección extraordinaria en San Pedro Tlaquepaque. La consejera presidenta Paula Ramírez Homer señaló que ya están listos y atentos a que se cumplan las reglas de contienda de esta contienda democrática en la elección extraordinaria más grande que se ha realizado en Jalisco. Para este importantísimo despliegue electoral, los partidos políticos han recibido puntualmente el financiamiento que fijan nuestra Constitución federal y local, además de que cuentan con un total de 1.230 promocionales que se transmitirán en cada estación de radio y canal de televisión que se ven y escuchan en Tlaquepaque. Esta autoridad electoral estará vigilante y atenta a que se cumplan las reglas de la competencia electoral para garantizar elecciones libres, genuinas. Y bueno, obviamente esto implica un nuevo gasto para estas elecciones, ¿verdad? Particularmente es un gasto que recaerá precisamente en el ámbito del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Y nosotros también, como ya lo mencionó la presidenta, la licenciada Paula Ramírez, la maestra Paula Ramírez, presidente del Consejo General, estaremos atentos también realizando el monitoreo de los mensajes para los efectos de que no se distorsione la equidad con que deben darse las campañas electorales, ¿no? Así es, finalmente será el mismo proceso que ya se vivió el día 6 de junio, solamente que ahora nada más se ha enfocado al ayuntamiento de Tlaquepaque. Así es, diríamos que es la continuidad del proceso electoral local que se dio en este año y en el que hubo, este, vuelvo, proceso electoral ordinario y en el que se dio la jornada electoral del 6 de junio. Y, bueno, pues diríamos que es como un segundo tiempo, ¿verdad? O tiempos extras en términos políticos. Pues sí, los tiempos extras que se vieron afectados, pues, esta elección ya. Así es. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que sacarlo y tenemos que tener un nuevo alcalde o alcaldesa aquí en el ayuntamiento de Tlaquepaque. Para cumplir con lo que dispone la Constitución Política del Estado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se integre la autoridad que estará al frente del ayuntamiento de Tlaquepaque. No solamente se va a votar por el alcalde, ¿verdad? Habrá la votación, será en general, como lo dice anterior. En general, incluye a los síndicos, en fin, todos los que integran la planilla correspondiente. Bueno, pues estaremos al pendiente entonces. Claro que sí, y como siempre estamos a la orden. Y reiteramos esta invitación para que estén ahí las ciudadanas y ciudadanos que sean invitados para ser funcionarios de casillas. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, la verdad. Hasta luego. Buen día. Buen día, el maestro Carlos Manuel Rodríguez, delegado del INE en Jalisco. Bueno, pues este próximo 21 serán las elecciones de este ayuntamiento. A partir de hoy empiezan las campañas. Estarán nuevamente haciendo su recorrido los candidatos para acercarse al pueblo, al pueblo de Tlaquepaque para que salgan a emitir su voto este próximo 21. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa. Antes les comento algunos reportes que tenemos a través de nuestro WhatsApp y nos dice por aquí Juan Rodríguez. Buenos días para felicitar a estos policías que la están haciendo de policía vial en Avenida Américas y Jacarandas para agilizar el tráfico. Muchísimas gracias. También nos están solicitando todavía la liga para la aplicación Coast del E-Tail. Con mucho gusto se los hacemos llegar a través de esta misma línea. Hacemos la pausa. Regresamos. Esto es cara a cara. Comunícate con nosotros a través del 33 18 80 76 41. Regresamos. Escucha, siente. Son las 9 de la mañana con 47 minutos. Vamos ahora a platicar con el doctor Marcos del Rosario. Él es coordinador de la licenciatura en Derecho del ITESO. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Es un momento. Platicamos con el doctor Carlos Manuel Rodríguez acerca de estas próximas elecciones. Bueno, que hoy inician las campañas para elegir nuevamente, entre otros, al alcalde del municipio de Tlaquepaque. Y nos gustaría que nos platicaras acerca de este tema, pero ya desde el punto de vista del derecho. O sea, ¿cómo es que vamos a...? ¿Se logró o se tuvo que llegar a esto? Sí, mira, como recordaremos, hace algunas semanas la Sala Superior declaró la nulidad de la elección, eso es muy importante recordarlo, por una violación del principio de separación de ingresos-estado. Con lo cual nos puso en una situación, o colocó al municipio en una situación, de sostener unas elecciones extraordinarias. Y como marca la Constitución Política del Estado de Jalisco, es el Congreso del Estado el encargado de convocar para llevar a cabo estas elecciones extraordinarias. En ese sentido, lo que generó el conflicto o la pugna que derivó en la resolución de hace un par de días, de Sala Superior, en la cual se analizó el contenido de la convocatoria, fue precisamente una convocatoria que buscaba tener un sentido de garantizar la paridad de género, el principio constitucional de paridad de género, y como todos sabemos, se estableció el requisito, o más bien la obligación para los partidos políticos, de registrar a mujeres candidatas. Y bueno, pues esto fue controvertido, y la Sala Superior, fíjate que resolvió de una forma muy interesante el tema, una votación muy reñida, fue 4-3, con lo cual no fue solamente la mayoría calificada para sostener esta sentencia, y señaló que si bien es cierto, aplaudían la intención de, estoy paraplaseando, ¿no?, en términos de la sentencia, la intención de garantizar el principio de paridad de género, pero señala que esto hubiese sido deseable, y a lo mejor hubiese sido innovador, si las circunstancias se hubieran suscitado durante una elección ordinaria, es decir, que si el Instituto Estatal, por ejemplo, en este proceso electoral pasado, hubiese establecido una convocatoria, con la cual solamente las mujeres participarían, dice la Sala Superior, hubiese sido algo innovador, y a lo mejor lo podríamos haber garantizado. Si no hubiera tenido este antecedente, ¿no?, de la anulación de una elección, y ahora después esa disposición. Así es, porque, a ver, no debemos olvidar que esto es una reposición de una elección que fue anulada, por tanto, tienen que ser las mismas reglas con las cuales se llevó a cabo, es como una... es reto traer el tiempo, ¿no? Y entonces, los partidos que no registraron a mujeres estarían en una situación de desigualdad, porque al final de cuentas, los partidos que sí registraron mujeres ya hicieron campaña, ¿no?, ya son conocidas, y como tú sabes, en el ámbito electoral, pues el tener presencialidad, que tu candidato, en este caso candidata, sea conocida por parte del electorado, pues te genera un mejor posicionamiento. Entonces, es una campaña muy corta, es una campaña muy corta, entonces, los partidos políticos no tenían tiempo para posicionar a sus candidatas, y eso generaría una inequidad en la contienda. Y recordemos que la equidad en la contienda es el principio máximo de nuestro sistema electoral. Fue por eso que se decantó la Sala Superior de dejar sin efecto la convocatoria del Congreso. Bueno, sí tiene la lógica, porque, como bien lo comentas, tendrían desventaja algunos partidos y otros la ventaja, y si fue suscitado esta cancelación, bueno, pues lo importante es que sea bajo la misma premisa. Así es. Y yo ahí resaltaría, fíjate, mentir esa lógica, y me parece que, en aras de la equidad en la contienda, es aceptable. Pero dejó la puerta abierta, eso es muy interesante, para que en un futuro, en elecciones ordinarias, en procesos electorales ordinarios, a nivel, no solamente hablando en municipal, en Jalisco, sino en todo el país, que el día de mañana un instituto electoral local pueda establecer una convocatoria exclusiva de mujeres, porque eso lo vio con buenos ojos la Sala Superior. Dijo, eso sí es constitucional, y podría ser válido. No para esta ocasión, pero en un futuro sí. Creo que ahí yo centraría la fuerza de análisis en ese punto, de que probablemente en futuras elecciones, se pueda dar esta situación, y sea avalada por la Sala Superior. Y retomando un poco el motivo de la cancelación, muchos, el cuestionamiento que quedó en el aire fue, el por qué afectó nada más a este municipio, nada más a esta, el presidente electo en ese momento, y no a los demás, cuando en la declaración quisiera, el cardenal, ay, ¿cómo fue el nombre? Juan Sandoval. Juan Sandoval, no daba ningún nombre, ningún partido, ni en contra, o sea, ¿por qué afectó simplemente a esta localidad, a este municipio? A ver, voy a tratar de ser muy sucinto y claro para nuestro auditorio. El tema que consideró central, o la premisa central que consideró la Sala Superior, fue la diferencia entre el primero y el segundo lugar, que fue arribita del 1%. Sí, fue cerrado. Cuando es arriba del 5%, las causales de nulidad son mucho más difíciles de sostener o hacer valer, pero en caso de menor, entre el primero y el segundo lugar, cuando es menor del 5%, se advierte que puede haber situaciones que son determinantes en el electorado, pero claro, nunca lo vamos a saber, en qué sentido afectó a un votante escuchar el dicho del cardenal. Sin embargo, el criterio de aplicación fue que el cardenal vive en ese municipio, ¿sí? Entonces, al vivir en ese municipio, el dicho del cardenal, entre los creyentes o fieles que son también personas que van a acudir a votar, o que acudieron en este caso a votar, pues pudo haber incidido. Sin embargo, como bien refieres, hay una crítica a esta resolución de que al no haber sido una denominación clara y precisa, decir, no votemos por este partido, por este candidato, quedó un poco abierto, ¿no? Un tanto abierto. Sin embargo, lo que sí consideró la sala, es que al señalar que el gobierno actual que promueve esto y lo otro, pues hay una relación casi directa, que estaba hablando del partido Morena, ¿no? Entonces, sí, a ver, estas las anulidades, te comento, siempre conlleva una situación subjetiva, ¿eh? Es clarísimo. Todas las anulidades de elecciones que ha habido, tanto a nivel estatal como municipal, sí conlleva una situación subjetiva. Lo único que te puedo decir en este tema, es que sí ha sido consecuente la sala superior, con los criterios aplicados anteriormente, en temas de iglesia, separación iglesia-estado. Y eso fue lo que aplicó, siguiendo su criterio. Sí, ahora habrá que ver cuál es el ánimo de la gente para acudir a votar ese día. Claro, porque sí me parece que el tema generó en el electorado, pues un tema de desconfianza, incertidumbre, ¿no? Es muy probable que pueda haber un cambio de sentido del voto, es muy probable, probablemente no, tal vez no haya la misma participación, no sabemos, pero los comportamientos que hay en una elección extraordinaria son distintos, ¿eh? Y los escenarios cambian, no necesariamente, aunque la mayoría de las veces se da, el que ganó la elección ordinaria que fue anulada, gana también la extraordinaria. Pero en este caso, al ser tan cerrada, y por la situación como se dio, y luego la convocatoria, que también fue controvertida, y luego dejada sin efecto, pues sí creo que va a generar una cierta incertidumbre política en el electorado de Tlaquepaque. Vamos viendo cómo se comporta, ¿no? Sí, vamos a estar al pendiente de esta situación, porque bien lo comentas, es una situación extraordinaria en todos los sentidos, desde que se anuló, desde que se hizo la propuesta, y luego que siempre no, que se iban todos, el tiempo de campaña para estos candidatos. Bueno, es una situación bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados. Sí, yo creo que es un precedente muy, a ver, muy diferente a lo que habíamos tenido, particularmente en Jalisco. No recuerdo una anulación, por una violación a este principio. Y en sí mismo, pues mira, el tiempo es muy reducido para hacer campaña. Vamos a ver si hay un reposicionamiento de algunos partidos y de algunos candidatos. Creo que al final de cuentas, las propuestas que ya se dejaron entrever en la campaña, son las mismas, el electorado ya conoce. Lo único que yo tomaría en cuenta es qué tanto afectó esa resolución al partido que ganó en su momento. Vamos a ver, vamos a ver y darle, darle seguimiento y es muy probable que también sea impugnada ese resultado, porque también los medios de impugnación para las elecciones extraordinarias siguen vivos. Entonces, ojalá que no se siga alargando esto. Y bueno, como bien lo comentas, no hay nada nuevo bajo el sol, las propuestas son las mismas, los acercamientos serán los mismos y bueno, hay que ver cómo esté. ¿Cuál es el ánimo de la ciudadanía? Que es a mí lo que más me llama la atención. Así es. Porque finalmente ya sabemos con qué se van a proponer, ¿no? Todos van con los mismos temas, con las mismas soluciones, pero vamos a ver qué piensa la gente al respecto. Y sobre todo la urgencia, creo que la ciudadanía está dando ya un tema de gubernabilidad, ¿no? Porque al final de cuentas hay una incertidumbre de quién toma las decisiones, los temas de inseguridad siguen ocurriendo, el día a día de la vida ordinaria, las necesidades públicas están ahí latentes y si sigue pasando un tiempo, no hay un gobierno que esté gestando esas necesidades. Así que, pues ojalá que se haga todo bien y podamos tener próximamente ya un gobierno de ayuntamiento en el municipio de Tlacopaque. Ahora sí, como dicen, a ver, ¿a quién le creen ahora, ¿no? ¿A quién logra convencerlos? Sobre todo por esa diferencia, fíjate, que es mínima, te digo, a dividir el 1%, no hay nada para nadie, o sea, por eso te digo, en una de esas puede haber un, te comento rapidísimo, en otras elecciones donde se han anulado, sobre todo en anulaciones de elecciones de gobernaturas, suele repetir el que ganó con un margen mucho más pronunciado, pero han sido otros contextos, ¿no? En el que los partidos a los candidatos fueron los que generaron esa anulidad, aquí es un tercero, ¿no? Así es. Entonces parece que todo el mundo quedó como azorado, asombrado de la situación y ahora no se esperaba, sin embargo se dio y es un antecedente, te digo, muy importante, todos los que han generado la que paque, terminando con lo que dijo antes en la sala, que abrió la puerta para que haya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, Marco. Te agradezco. Hasta luego. Gracias, buen día. Nos vamos, esto fue Cara a Cara. Música 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 Gracias.